Conchita del Mar Concha de mi vida, concha de mi amor Si me matan en tus brazos, conchita mía sería mejor En día me vienen conchita por ti, pero aunque el empece será para mí Tengo dos caminos por cuáles andar, dime tu conchita cuál debo agarrar Concha de mi vida, concha de mi amor Si me matan en tus brazos, conchita mía sería mejor Conchita querida, conchita del Mar Por andar contigo me van a matar El día que me maten no llores por mí No faltan de cuenta que no estoy aquí Concha de mi vida, concha de mi amor Si me matan en tus brazos, conchita mía sería mejor